Para el portal informativo de la calle Ibarina nos encontramos en la calle Camejo, específicamente la intersección de la calle Camejo con avenida Ricauter. Como pueden ver en las cámaras de Pedro Lares, la basura en esta isla de la calle Camejo es bastante pronunciada. De allí pues que los animales realengos, como son los perros, se dedican a lo que tiene que ver con rebuscar en esa basura parte de los alimentos. Quiero llamar la atención ya que así como está este promontorio de basura, en la mayoría de las calles de Ibarinas la basura está haciendo estrago. Pero les quiero decir algo a nuestros televidentes. La ciudad más limpia no es la que más se limpia, es la que menos se ensucia. Por lo tanto debemos de ser ciudadanos, de tener un poquito de conciencia. No ensuciar nuestra ciudad, porque cuando estamos ensuciando la ciudad no le estamos haciendo daño al gobierno, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Conciencia es el llamado de TV Calle Ibarinas a los hombres y mujeres que se dedican a hacer este tipo de maldad. Echar la basura en la calle para creer que ensuciando la ciudad están ensuciando acciones que no tienen que ver nada. Desde la cámara de Pedro Lara y por el portal informativo TV Calle Ibarinas, le reportó el licenciado Edesio García Sosio.